Hoy, como cada 14 días, nos acompaña Rosa Marta Loría. Rosa Marta, ¿cómo te ha ido? Me da mucho gusto recibirte. Muy buenas noches, Gustavo. Esta vez hablaremos sobre la situación de calle que viven muchos niños en la Ciudad de México. En México, lamentablemente, hablar de la infancia no siempre es hablar de sonrisas y juego. En torno a la vida de los niños, niñas y adolescentes, se sacuden historias de dolor, sufrimiento, pobreza, abandono, injusticia y humillación. Miles de menores que viven en las calles luchan por sobrevivir y se les han negado sus derechos básicos, son maltratados, extorsionados, violados, explotados y abandonan la escuela porque tienen que trabajar. Existen en nuestro país 40 millones de niños de los cuales el 40% tiene que trabajar y dejar de lado su condición de salud y educación al que tienen derecho. Según datos de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, más de un millar de niños trabajan en el DF. Y de acuerdo a las cifras del Centro Mexicano para la Defensa de la Infancia, más del 45% de estos son jovencitas menores entre 14 y 16 años que se prostituyen en las calles de la ciudad. AFESI es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objetivo es apoyar a niños, niñas, adolescentes y sus familias en la zona de Tacubaya y sus alrededores, vulnerables a la situación de calle. Ello a través de un programa integral atendiendo a 50 niños y 29 familias, buscando fortalecer y empoderar a estos chicos ante los riesgos de callejurización a los que se ven vulnerables. Muchísimas gracias. Eso es todo. Buenas noches.